El paso entre Guatemala y Honduras quedó totalmente interrumpido esta mañana debido al colapso del puente Gogo. Anteriormente este había registrado el socavamiento de sus bases, sin embargo, este día colapsó en su totalidad, dejando aisladas a 36 comunidades con el casco urbano de Puerto Barrios. Al momento que nosotros estábamos por cruzar el puente, resulta que la parte delantera del bus topó en lo que es el puente y cuando yo retrocedí, el puente se fue abajo. Gracias a Dios no pasó nada más, nosotros traíamos varias personas ahí y también al otro lado estaban unos jóvenes en un vehículo, estaban a medio puente ellos, nosotros les gritamos que se quitaran de ahí porque el puente ya estaba tronando para irse a fondo y ellos lograron sacar su carro donde lo tenían también. Para nosotros, como microbuseros, las personas que ustedes se dan cuenta ahí, es muy difícil para las personas pasar el puente como quedó en este momento. Esperamos que las autoridades correspondientes para que trabajen eso lo hagan lo más pronto posible, porque la verdad que es un lugar donde hay mucha trayectoria de vehículos para lo que son duras. Yo por sí ya sabía de lo que había pasado anteriormente antes de venirme para acá, pero nunca pensé que me iba a venir con la sorpresa que ya se cayó totalmente, porque sí lo había visto medio colapsado y había acceso todavía. Ahorita tuvimos que dejar el carro allá al otro lado, ahorita estoy entrando aquí entre San Pedro Azul, ahorita ahí me trajo el avión. Un poco duro porque nosotros pensábamos que iba a estar libre, facilito, como decimos nosotros. Gracias a Dios que llegué bien y todo bien y estamos aquí para disfrutar a Guatemala, no importa, estas son cosas que siempre suceden. Los transportistas reportan enormes pérdidas. Cuando no hay paso pues son pérdidas para uno, ojalá que se resuelva luego esto, porque sin este paso definitivamente estamos parados completamente. No podemos trabajar e incluso yo a traer un camión iba para regresar a Honduras, pero no se pudo. Conforme el precio así es la pérdida, si el precio está bueno pues más o menos es un promedio de 15 a 20 mil calzales. Somos varios los que trabajamos en esto y si no hay paso pues pérdidas y pérdidas. Ha colapsado totalmente el puente, literalmente el puente, inicialmente había colapsado un extremo desde lo que es la carretera hacia conexión con el puente, había socavado ese sector, afectando prácticamente la cinta asfáltica que está con el puente. Se habían hecho los rellenos respectivos tratando de apalear un poco la situación, luego se ve afectado el otro extremo de la cinta asfáltica conexión al puente, también se hicieron los trabajos respectivos tratando nuevamente de apalear la situación, activando lo que es la conexión hacia lo que es Honduras. Sin embargo, en este momento colapsa literalmente el puente, ya las empresas que están en el lugar, tanto Covial como también la empresa Agro Caribe, se están haciendo presentes en el lugar, están trabajando en el lugar con la intención de poder remediar un poco la situación. Esto nos obliga a nosotros, tanto a nivel municipal como a nivel departamental, a hacer los requerimientos a nivel nacional para que se amplíe este puente y pueda tener mayor capacidad de evacuación, ya que esto es precisamente lo que llegamos a la conclusión, derivado de la gran cantidad de agua que se concentra en el lugar. Esta vía no puede permanecer mucho tiempo incomunicada, lo que estamos tratando de hacer es colocarle algún tipo de tubería de grandes proporciones con la intención de poder habilitar el paso en lo que ya buscamos una solución un poco más a largo plazo. Desde Izabal, para Prensa Libre, Edwin Perdomo.